En un contexto de problemáticas institucionales, la Federación Santa Fecina de Básquet definió sus nuevas autoridades. Entre ellas se encuentra la cañadense Natalia Otaviani, quien será vicepresidenta segunda de la entidad. Hablamos con ella sobre este nuevo desafío y el objetivo de solucionar la decisión de la Confederación Argentina de Básquet de desafiliar a Santa Fe por las irregularidades que atañen a la anterior gestión. Bueno, es un gran desafío, un nuevo desafío para mí. Yo, si bien estoy en el ámbito del básquet hace muchos años, esta oportunidad, a través de la mención que hace de mi Claudio Bragalenti en Federación, me llena de orgullo. Es una manera de seguir participando activamente dentro del básquet, en esta situación, en un estamento superior, donde, bueno, es una gran federación con mucha trayectoria y, bueno, eso nos permite seguir estando en primera línea en lo que es el básquet formativo y de primera. Así que, bueno, muy contenta, muy contenta sin duda. Estoy con otro compañero de la asociación que es José Berta, que él está como vocal. Y, bueno, vamos a intentar hacer lo mejor de nosotros para apoyar, sea el básquet masculino que el básquet femenino, por supuesto. Bien, esta nueva dirigencia asume en un contexto un poco complejo. Entendemos que la Confederación ha pedido la desafiliación de la Federación Santa Fe y por eso, bueno, también se da esta renovación de autoridades. Y entendemos, ¿no?, que queda todo un trabajo por hacer en adelante para que la Federación siga siendo parte de la Confederación. Bueno, ¿cómo lo entendés vos? ¿Qué postura van a tomar y cómo tienen que realizarse estos trabajos para que, de alguna manera, los problemas se solucionen? Esto, el mismo sábado, después de la renovación de autoridades, automáticamente el nuevo presidente, Monti, y todos nosotros comenzamos las negociaciones para volver a incorporar a Santa Fe dentro de lo que es Confederación. Sin duda estoy convencida que hay que trabajar juntos, en equipo. La Federación de Santa Fe, como te decía recién, es una gran federación con mucha trayectoria, con muchos equipos, con muchos campeonatos ganados, con muchos jugadores que hoy integran importantes lugares, no solo en el país, sino a nivel internacional. Entonces, se merece esta negociación, árdua por el momento, pero sin dudas que creo que va a tener buenos resultados. En realidad es una expulsión que hace al referéndum, es decir, lo debería ratificar una asamblea posterior. Pero bueno, nosotros estamos ya desde el minuto cero en esta situación de poder acercarnos y lograr una nueva, digamos, con esta nueva gestión, una incorporación inmediata y poder trabajar juntos, ya sea por los chicos que están seleccionados, por los equipos que participan en las competencias de primera y bueno, en todo lo que se pueda gestionar vamos a estar disponibles. Bien, hablarnos un poco de las características de esta nueva gestión, ¿no? Que te involucra a vos, que te involucra también a Berta, que participa de la cañadense. Bueno, ¿cómo es este grupo de trabajo y qué expectativas te genera, no solamente para esta búsqueda de incorporación de nuevo a la Confederación, sino para todo lo que corresponde en los próximos años? Bueno, esto tiene la novedad de tener dos mujeres, incluidas una soy yo y otra es una chica de Rosario, lo cual implica ya la inclusión de este cubo femenino, por decirlo de una manera, lo cual es importantísimo, es un gran paso, es una renovación prácticamente de más del 90% del Consejo Directivo de la Federación. Hay uno o dos integrantes que se repiten, pero el resto es todo nuevo. Entonces, bueno, las expectativas son muchas, de poder trabajar conjuntamente en reuniones presenciales, como fue la del sábado, en reuniones por Zoom, integrándonos en toda la provincia y la característica fundamental creo que es un consejo totalmente federal. Está integrado absolutamente con todas las distintas asociaciones, con un representante de todas las asociaciones. Entonces, eso permite conocer las distintas necesidades, la idiosincrasia de cada lugar. Sin duda que la Asociación Cañadense no tiene la misma problemática que a lo mejor la Asociación del Noroeste. Entonces, esta integración permite poder llegar a todos lados y satisfacer, o bueno, o poder modigerar todos los problemas que existan en el desarrollo de este deporte. Bien, Natalia, ayer un poco Claudio Bragalenti, que fue nuevamente reelegido presidente, se mostraba muy conforme, muy contento con lo que tiene que ver tu postura, la posibilidad de que seas vicepresidente de la Federación Santa Fecina de Vázquez. Y también en torno a esto que vos mencionás, de la comunicación, que sea más federalizada, que cada asociación por ahí tenga un representante. En ese contexto, vos por ahí, ¿qué análisis hacés de lo que es la Asociación Cañadense de Vázquez? ¿Cómo la ves actualmente? Teniendo en cuenta, bueno, que también has participado arduamente en lo que es el deporte. Sí, bueno, es una de las asociaciones principales que tiene la Federación de Santa Fe, una asociación que por hoy cuenta con 15 equipos, con muchísimos jugadores, y bueno, tiene una prolijidad, una transparencia, se presentaron los balances del año 2019 y 2020, bueno, porque no se habían podido presentar por el tema de la pandemia. Es inclusiva, es decir, estamos todos los clubes representados en el masculino y en el femenino. Es decir, las dos ramas tienen su participación, los torneos organizados, entonces de esta manera es un orgullo también estar en contacto con la asociación. Bueno, yo colaboro, soy una colaboradora, pero sin duda que es una gran asociación. Así que, bueno, orgullosos y bueno, esperemos que Claudio pueda enorgullizarnos con su mandato como lo ha venido haciendo hasta ahora. ¡Gracias!